Y señores, Carlos Calero pidió ayuda de la Fiscalía luego de que usaran su nombre para estafar. El presentador de Día a Día se mostró preocupado por esta modalidad. Carlos Calero puede soportar que diga muchas cosas sobre su vida, sin embargo, no tolera que las personas inescrupulosas estén utilizando su nombre para estafar. Esta modalidad se ha visto con otros famosos también como Andrea Serna y Carolina Cruz, quienes también denunciaron este hecho. Los delincuentes toman el nombre y fotos de estos famosos y crean entrevistas falsas. En ellas aseguran que los famosos invirtieron en la criptomoneda de Bitcoin y están logrando millonarias ganancias. Nada de esto es verdad, pues las personas resultan invirtiendo sin tener seguridad del retorno de ningún tipo. Con promesas vacías, muchos han perdido dinero. Por esta razón, Carlos Calero pidió ayuda a la Fiscalía para poner en alerta a quienes creen ciegamente en estos falsos negocios millonarios. Según comentó en Instagram, nunca se ha vinculado de ninguna manera en estas inversiones. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte. Besos.